Buenos días querida comunidad educativa pastoral, el Departamento de Educación Física los invita a participar del décimo noveno día del mes de María, llamado María nos acerca el rostro amoroso de su hijo. Los invito a todos a que nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio. María nos acerca el rostro amoroso de su hijo. Lectura de la carta ante el apóstol San Pablo a los especios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Palabra de Dios. Compartamos y reflexionemos. Esta carta comienza con un solemne himno y se inspira en las grandes bendiciones judías. Su tema central está relacionado con el designio divino de salvación y que se cumple en Jesucristo. Esta bendición pre-bautismal adoptada por Pablo contempla dos aspectos. El gozo profundo y la acción de gracia de los catecúmenos al momento de ser bautizados. Y lo más importante, las consecuencias de entrar en una vida en Cristo. Filiación divina, perdón de los pecados e incorporación a la vida del Espíritu Santo. No obstante, esta incorporación no es un privilegio nuestro, ya que es el Hijo de Dios que nos abrió la puerta al vencer la muerte y ser resucitado por el poder de Dios. En este sentido, María Santísima supo estar disponible a tan grande misterio y conducir la vida de su Hijo hasta su muerte, luego verlo glorificado y resucitado por toda la eternidad. María sabe que ha de introducir a todos el misterio de la misericordia de Dios contemplando el rostro de Cristo. Para meditar, ¿somos optimistas ante las dificultades? ¿Creemos que el perdón nos hace mejores personas? ¿Cuál es nuestra expectativa con respecto a la resurrección? Oración a los fieles, Padre amoroso, por el amor a María, permítenos propagar su amor y pedir. Para que en medio de las tentaciones del poder, del conocimiento y el placer, no perdamos el don de la prudencia y humildad. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los más pobres y postergados, que no pierdan la esperanza de un mundo mejor, y dales la asistencia necesaria para dignificar sus vidas. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad, que pueda dar frutos de verdadera conversión y testimonio de hijos fieles a la causa de nuestro Señor. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Papa Francisco, y nuestro obispo, que no claudiquen en su fe, y dales la fortaleza de espíritu para guiar a tu iglesia. Por María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad, que pueda dar frutos de verdadera conversión y testimonio de hijos fieles a la causa de nuestro Señor. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, haznos solícitos a tu perdón y toca nuestro corazón para que no nos separemos nunca de ti. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Hágase de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre nuestro que no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad de tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Departamento de Educación Física les agradece por haber compartido el día de hoy, el Mes de María. Que tengan una excelente jornada.